¿Te gustó la primera edición de Salud en Familia? Ya llega la segunda versión de este evento de salud para toda la familia, del 24 al 26 de mayo del 2019 en Plaza Las Américas en San Juan. Ven y vive una experiencia única en la que podrás asistir a conferencias con reconocidos médicos y además tendrás acceso a ellos para resolver tus dudas. Salud en Familia, una feria de salud para toda la familia. Salud en Familia